Amigos que, los amigos, pero ¿con cuándo nos vamos compadre? Vamos a cambiar el cantito de ritmo Que elija Antonio Sánchez Sentencia, ah bueno Sentencia de amor, claro Claro, vamos con una melodía, vamos despacio Claro que sí Él pide sus canciones de aquellos tiempos Todavía la recordamos y hay que tocársela al festejado Va este tema que se llama Sentencia de amor a ritmo de bolero Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Ni un momento o vida mía Que en la vida Que en la vida Sin ti no la quería en tu corazón, en mi agonía, y te llevaste también. Y te llevaste también. ¡Gracias por ver el video! No pensaste en un momento, vida mía, que es la vida. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!